Gracias, buenas noches. Aquí están las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este resumen de AN7 Estelar. Las principales actividades productivas del municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, fueron paralizadas en una jornada de protesta por la inseguridad ciudadana, entre otras demandas sociales. El comercio cerró sus puertas, el transporte desde Río San Juan, Nagua, Gaspar Hernández y Cabrera fue nulo, mientras que la docencia fue suspendida. El negocio está todo cerrado, lo único que son los dueños del pueblo porque son los banqueros, los que han beneficiado de este pueblo y no apoyan las actividades. Las huelgas están abiertas, ya que ellos han hecho su atraco siempre y nosotros tenemos que apoyar este paro. Pero va excelente, yo saludo al pueblo de San Juan. La huelga fue convocada por un conjunto de organizaciones sociales y populares quienes demandan seguridad ciudadana y la construcción de obras. Por sextos días consecutivos, la puerta fronteriza continúa cerrada, en tanto que al otro lado de la parte haitiana siguen trabajando en la construcción de un canal que despía las aguas del río Masacre. Esta situación mantiene enfrentado a dominicanos y haitianos, afectando el tradicional intercambio comercial. Pero por encima de la alimentación y el comercio tiene que estar la patria, el derecho inalienable que tenemos nosotros como fronterizos y como dominicanos. Yo me inscribo dentro de la posición fijada por el presidente de la República. Estamos respaldando la medida tomada por el señor presidente. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santiago Rodríguez reconoció la labor del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. En medio de un acto celebrado en el municipio de Sabaneta, donde asistieron comerciantes y representativos de instituciones sociales. Sabemos que estamos divididos siempre en dos, entre buenos y malos. A nosotros lo hicieron para defender los buenos. Y vamos a defender los buenos hasta que nos quede la última gota de sangre como Policía Nacional. Así que seguiremos apoyando. Si falta algo, pues solicítenlo. Que lo vamos a lograr con el apoyo de mi comandante en jefe. Que me lo aprueba todo para dar seguridad ciudadana a las diferentes provincias de este país. El empresario Dani Pérez, aspirante a dirigir la Junta Distrital de Liguerito en Moca, por el Partido Fuerza del Pueblo, entregó un donativo a la unidad de atención primaria de la comunidad de Bonagua. Dani Pérez, en compañía del aspirante a diputado José Mendoza, hicieron el donativo de desinfectantes para combatir y evitar el contagio del dengue. Haciendo entrega de una lacto para que sea utilizada acá en la policlínica. Y también estamos haciendo entrega de desinfectantes y manitas limpias para la higiene de acá, de la policlínica. Estamos hoy acá, Dani Pérez. Sí, esto es parte de lo que he estado haciendo ya por toda la provincia y en el día de hoy acompañando a nuestro próximo síndico con la fuerza del pueblo. Y también con el propósito de que Leonel Fernández sea nuestro próximo presidente en el domingo. Por mi parte, esto es toda la información que manejo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches.